¿Alguna parte? He decidido que voy a hacer algo con la casa. Y tú vas a ayudarme. Entra. Lo mires fijamente. Perdón. Vamos. Este lugar es increíble. La gente, los sonidos y olores, podría caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas. Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo. Bueno, ahora prefiero la tranquilidad del campo. Pero aquí hay tanta vida, tantas oportunidades. Para algunos, chico. Para algunos. Hay una tienda aquí cerca. Mira, debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Sí. Bien. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? ¿Connor? Sí, ese será tu nombre. Pues ya está, en marcha. ¿Connor, Kenway? ¿Connor, Kenway? ¿De acuerdo? Perdón. Ay, perrete. Mmm. Tienes tres de ellos, ¿eh? Sí. No, no quiero el número uno. Estoy harto de esto. Parece que cada día se inventan un nuevo impuesto, una nueva norma. Y sin nuestro consentimiento. ¿Te has perdido? Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Supongo que se responde, ¿no? Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Debería volver con Aquiles. ¿Quién habla por Boston en el Parlamento? ¿Por Nueva York? ¿Virginia? Nadie. Pero Oscar aún tiene representación. Y ningún tipo de... ...de corrupción. Pero con un país que hablan por ellos. Eso sí tiene que ser pasado con los derechos de los ingleses. Vamos a la casa de aduanas a provocar un poco a las langostas. ¿Y qué pasó? Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos, a King Street. ¡Dadles una lección! Hay jaleo en la casa de aduanas. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Oye, señora. ¡Qué poco más se puede andar el abuelo! ¡Qué poco más se puede andar el abuelo! Lo repetiré, dispersaos. Está prohibido congregarse de esta manera. No iremos a ninguna parte. ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No os dais miedo! ¡Aportáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Achi! Ese es... mi padre. Sí, lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. ¡Vamos, cobarde sin agallas! ¡No te atreverás a disparar! ¡El angosta! ¡Venga, dispara tu pequeña arma! ¡Para tan cobarde, borracho y con cara de tocino! ¡Aquí es lo mismo que darte que me hace el fin! ¡Venir, muerto, a descuento! ¡Pelea conmigo! Vale. ¡Es que se ha bugueado! ¡Es que se ha bugueado! Se ha bugueado y dijo, a lo mejor consigo moverles un poquito. Un poqueteto. Pero no. No ha sido el caso. ¡Ey! Oye tú, ¿de qué va esto? Fuego en el ayuntamiento Vale Apuntándole con un arco Se ha solucionado Gracias por ver el video 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 Por aquí, por aquí ¿Quién eres? Samuel Adams, a tu servicio Para empezar, podrías arrancar los carteles Vuelve junto a mi cuando hayas terminado No pueden vernos juntos Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Ven por culo ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Vale! Tú te has llevado dos flechas, así que por favor devuélvemelas. Gracias. Pudre. Me rayo con las voces, tío. ¡Ah, Connor! ¡Ahí estás! Quiero que conozcas a Cyrus. ¿Es... es el asesino? ¡Haya paz! Cyrus está de nuestra parte, o más bien, lo estará por un precio. ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende. ¡Atención, atención! Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado. Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen. Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. ¿A dónde vamos? A la imprenta. ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina. Tenemos que desactivarla. Vamos por aquí. ¿Puedo ir por los tejados hasta allí? No. Será mejor que aprendas a usar los túneles. ¿Túneles? Los masones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte rápido y en secreto. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. No, no, no. Tranquil. Vale Venga, entra Espera Usa tu farol para encender las lámparas, Connor Nos ayudarán a encontrar el camino si los perdemos ¿Por qué construyeron los túneles? ¿Por qué choco por aquí? No me resulta agradable decirlo, pero sigamos a las rotas Suelen moverse en dirección a la salida No, no, no No, no No, no